Las flores hay que decirlo es que la verdad me dio tan salado yo sé que el pejito se portó mal conmigo pero uno no tiene que ser tan mal agradecido con la gente ay, tiene lado bueno el pejito, el tiene lado bueno por eso le voy a decir Menchito aquí te traigo estas flores te voy a sembrar estas flores Menchito hay como románticos espero que estas flores se demuestren el símbolo del cariño que yo le tengo a Menchito blanca color como tipo morado, lila creo que yo no conozco la lila pero creo que es morado lila se lo voy a sembrar a Menchito aquí se la voy a sembrar aquí se lo voy a sembrar aquí se lo voy a sembrar viejito se ve para donde? aquí viejito te voy a recordar el resto de mi vida oíste yo se que tuvimos malos momentos viejito pero mira toma estas flores como helado amable mío pues yo se que no es un arreglo que digan que bruto te costo tanto pero soy de campo ojo hoy humilde hasta con hormigas te la traigo no te vayan a picar allá en el cielo mechito un buen amigo ha partido de este mundo que barbaridad mechito estaba morido Don Macarela se iba a quedar y como no es cual y él dijo que estaba morido y entonces estoy viendo que el mejor amigo que supuestamente no era mi amigo y yo hablando para que lo viera Don Varela y no tiene que ser así eres mi amigo porque el año último que yo vine que era que yo iba allí y allí se demuestran los amigos porque no hay amigos sinceros como vino allí él y que Puchica llegó que me ha pasado y allí estuvo llorando y él dijo estaba morido dijo él y no y yo allí estaba de todas maneras tenía que ser así dijo porque estaba morido dijo y él se ha ido pensando que yo tal vez allí me enterrar o algo así pero esto me sirve a mí bastante y digo bastante en estos motivos así porque dirán yo estoy murido y que si yo ando caminando a mí me sale esta más mejor porque yo estoy fingiendo que estoy murido dicen y que si yo aquí ando para una parte para mí me da mejor porque puedo andarme sin nada de pena para allá y para acá que nadie va a decir está vivo no que está murido dicen y dicen y que si yo me sale bien mi mejor amigo que tengo sí pues que voy a decir lo quiero mucho de ver a él cómo se portó conmigo qué bien sí estoy preocupado porque en realidad yo no pensé que iba a llegar hasta ese extremo yo siempre le voy a reclamar reclamaba y él siempre pues él se se tranquilizaba y hoy no pudo él tranquilizarse igualmente uso la sangre caliente entonces yo tuve que actuar pero la verdad estoy súper arrepentido porque esto va a tener más consecuencias porque imagínense este hombre que tal si se ha muerto de esta vez yo creo que bueno yo pienso que no sea así que no se hagan muertos porque entonces van a ser más serios los problemas pero igual este era el único hombre que yo tenía aquí más de confianza era y pues él conocía bien mis cabajos y todo eso pero yo hasta oigo pues cuando me vengo para los potreros a andar yo hasta oigo que anda caminando ahí que me anda reando el ganado y luego oigo pues que se le grita al ganado todo eso para mí me tiene bastante preocupado porque en realidad pues muchas veces yo me había podido controlar yo no sé que es lo que me pasó porque no me pude controlar pero bueno no hay que hacer porque este hombre ha sido mi mano derecha y yo hoy pues no sé cómo voy a hacerle pero que voy a ver cómo hago para arreglar todos todos estos problemas y yo hasta el ganado pues a mí no me obedece pues como ya el ganado el grito de él ya lo tenían bien reconocido yo ahí les hablo o no me quedan viendo nomás y como quien dice este no es aquel el ganado pues él se acostumbra que que alguien lo ande cargando que le ande dando sal que le ande tirando y yo esto casi no lo hago esto me ha afectado demasiado es aquel es aquel y ahorita super super arrepentido pues de ver lo que te dice eso te vamos a extrañar te lo digo bien por eso te traje estas humildes flores que le yendo para que que llora que llora que llora que andas que andas que andas y por aquí ando me la chocada le vine a dejar una flor ojalá al anciano que me dijo la persona que me dijo la persona que me dijo que le dije que le dije tan pobrecito yo le voy a ornar más hombre no si usted no sabe lo que significa para mí No, no hombre, déjelos, no hombre, no, no, ay si la está fallando. Espérense, yo le voy a contar algo. Cuéntame. Yo quiero que le cuente algo, que me han contado bien, me han llegado rumores que le van a encontrar demasiado. Díganme. El que mire pues ahí se ve todo simple. No, 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 pues sí díganme, díganmelo. Ah, fíjate. El señor don Carlos Antonio Varela. Ajá, don Varela. Ajá, me han llegado. Digamos, el patróncito. Me han llegado rumores que... Carlito me han llegado. Fíjate, a mí me han llegado rumores, noticias del día. Alégrese, ya no esté con el macho. No hay poco, amo, yo quiero que esté alegre, si he perdido una gran amistad. Yo lo entiendo, fíjate. Como él decía, grande, grande amistad. Fíjate que yo cuando perdí a mi perrito, yo pasé un día llorando. Un día. Porque sabe que es perrito. Este no es perrito, este es un amigo de carne y hueso, de sangre. Amigo del alma. Sí, mi perrito era del alma. Yo lo amaba mucho. Pero ya dígame, ¿qué pasa? Fíjate que el... Don Carlos Varela. Ya ni volví a repetir, va. Don Carlos Varela, yo ando en la entreceja. Ah, fíjate que... Fíjate que él anda buscando... Va a reunir un montón de personas. Un montón, ¿verdad? Muchas. Pero no se va a ir para la presidencia. No, si ya sé, dígame. No, no. Él anda buscando para vallar al mejor caporal. Sí. Ahorita. Está buena, chamba. ¿A usted no le había llegado ese rumor? No, hasta ahorita. Este no es rumor, ni es chisme, es noticia. Oiga. Sí, si yo fuera mal amigo, quizás dijera, te lo llevaste en buen tiempo, señor. Sí. ¿Te lo llevó? No, fíjese que no. Es que mire, pues uno de los días ya lo tiene contado. No, nada, güey. Pero yo no soy mal amigo, yo no le puedo decir eso. Pero mire, este, ese don Macarela lo traigo entre ojo y ojo, y él me debe uno. Porque yo, yo sé todo, usted maneja cómo está esta cosa. A mí también me debe una. ¿Y este? Sí me quedó, por ahí. Por ahí tenemos otro problema. ¿Y usted va a ir a esa reunión? Ah, pues si no ha contratado ahí a la comunidad, pues para el mejor ahí, el mejor caporal, pues. ¡Pum! Si cayó, mire, ve. No, mi viejo, arréglese ya. Ay, ya. No, pero espere. Es que yo todavía los ánimos a mí no se me levantan. A mí no se me levantan los ánimos. Pero, pero a la reunión sí, como que estoy un poco interesado en ir. Sabe, está un poco interesado, va. Pero como esta noticia que le voy a dar ahorita, ¡ja! Esos ánimos le van a subir más, fíjese. ¿Quieres que le diga? Dígame. El señor, don Carlos, el que sea el mejor caporal, mejor pagado va a tener. ¿Usted sabe qué? Pensándolo bien. Le van a pegar, no, le van a pagar de lo mejor, papá. Usted no me deja ver. Si quiere yo lo dejo aquí. Cuando empezando mi emocional estaba yo ya, pensándolo bien, señor. Guárdalo en tu santo seno. Y vamos a la chamba, venga. Pero si es que dijo el maletín ahí. No me voy a molestar el arreglo de las flores porque pegó. Cañando mi frijolito y todo. No puede borrar esto de la mente, esto que dice, pues. Pero igual, ya me voy a ir allá para la hacienda. Ya reuní a los muchachos para hablar con ellos y, pues, a ver a quién, pues, el hijo yo ahí para que se va el segundo caporal. No puedo dejar que la hacienda también se venga abajo, que vaya, que caiga en la quiebra. Pues eso es lo que yo menos quiero ahorita. La vida sigue. Y la verdad, pues. Es cierto, pues. No lo quería hacer, pero ni modo. Ya lo que pasó, pasó. Y eso es lo que voy a hacer ahorita. Ya, ya mis muchachos ya tienen este. Estar ahí. Los voy a poner al tanto, pues, ahí de la situación. Todo lo que pasó. Igual, pues. La vida sigue adelante. Una vez. Es fuerte, no, mamá. Ay, aquí es que no, y aquí es solo fuerte. Ya saben que es muy fuerte. Pero bueno, es que ya llevamos lo más importante. Ah, sí. No, no hubiera sacado unas cosas personales nomás porque... Lo demás lo vamos a venir a traer, fíjate que... Fíjate que... Lo demás lo vamos a venir a traer este... Vamos a seguir caminando. Vamos a venir a traer una bestia para que... Ay, yo lo voy. Ahí va todo eso. No, no, no. No te digo, vamos a venir a traer. Mal bestia. No, 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 no. Vamos a ir. 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 Muchacha, muchacha, muchacha. Señora, señora. Muchachos. ¿Para dónde van? ¿Para dónde van? Muchacha, muchachos. ¿Para dónde van? ¿Qué es eso que anda haciendo? ¿Qué otra vez se escucharon a nuestros caminos, don? Ay, muchacha, señora. Es que fíjate que la verdad, porque... Quédeme decirle que yo... ¿Qué? ¿Nos va a insultar otra vez? No, pues yo andaba muy preocupado. No, no se preocupe. Ahora que ya te lo veo, le quiero decir que ya las vamos a dejar solas a casa, porque... No, pues la verdad es que yo quisiera arreglarse estas cosas con ustedes, hombre, que... Fíjense que la verdad han pasado muchas cosas que a mí me han dejado combustible, pero... Créanme que ya las cosas, pues ya las vi yo de otra forma. Yo ya me di cuenta que todo lo que me habían dicho a mí son puras mentiras. Ah... Exactamente yo... Pero que tarde se vino a dar cuenta, porque la verdad, yo hasta llevo mis cositas, algunas cositas personales, lo demás... Es pura carrera, pues, porque yo la verdad no quiero que ustedes se vayan. Exacto. No hay tarde, don. No, señor, es que fíjense que mire, pues, yo quisiera aclarar las cosas. Eso discúlpeme, que ustedes tengan dinero... Yo les voy a ofrecer una disculpa a usted, créanme, y a todos ellos, porque la verdad, pues sí, los hice sentir mal, los he ofendido, yo sé. Ay, todavía no dudas. Los he ofendido. Es que... Imagínese, tratarme a mí, sabiendo que... Diciéndome que yo le iba a mantener a su vida, sabiendo que yo tengo mis hijos, que no me gustaría que... No, pero es que a mí muchas cosas me habían metido en la mente, y creanme que yo, pues, llegué a creer, que en realidad las cosas eran así, pero no... Pero lo bueno es que ya me di cuenta, ¿verdad? Ya me di cuenta de que no, que nada de eso ha pasado. Ajá. Yo sé que yo les haga esas cosas, pues... Imagínense, ustedes. Claro, que si nosotros somos humildes, pero no tanto para nosotros. Yo sé que yo las he humillado con tantas ofensas. Nosotros somos, como ya le dije, somos personas humildes, eso sí que decentes. Y usted con eso, que... Me ofendió, don. Me hizo sentir... Usted se le pegue la mano. Me hizo sentir mal. Yo sé, yo me sentí ofendido, porque, pues sí, porque ustedes decían... Pero imagínese. Porque usted era gente chambrosa. Imagínese usted, pero quién le fue a chambrear? Carmelo. Es un hombre, no deben estar hablando de una mujer. Pero igual yo me sentí... No, pero ahí déjalo, que le siga haciendo caso. Imagínese. Espero que con Carmelo usted la pase muy bien, porque digamos como... Su capataz, su mano derecha. Pero mire, chambroso el hombrecito. ¿Dónde es el hombre? No, señorito, pero igual dejemos las cosas como están. Tampoco me he estado quedando, discúlpeme. No, pues yo no le quiero gastar el respeto a usted. Cuidadito, tampoco se está pasando. Yo la veo que usted está muy enojada. ¿Y qué quiere que esté contente con usted, con lo que nos ha hecho? Corrernos de ahí. Mire, ahí tenemos todas las cosas de afuera, que ya van a llegar a traer las cosas. No, demasiado con usted. Tranquila, hombre usted. No, pero... Que no se vaya. Eso es que tengan dinero y todo eso. No lo va a hacer que se crean más que nosotros. Todos somos humanos. Todos valemos igual, don. Yo reconozco que falle, pues yo le digo, por eso le ofrezco mis disculpas nuevamente. No, culpale. Me hizo sentir mal, porque ahí estaba la otra que le andan metiendo ideas a sus hijas, a su hija y el otro escuincle también. Imaginen, yo me sentí mal porque usted me ofendió delante de ellos. ¿Cuánto no se han burlado de mí? Pero yo no quiero más para este chamaquito. ¡Sale! Yo no me lo tengo. ¿Qué tal? ¿Cuál es ese de él? No, pues está bien, está bien. Como usted. Si de veras eso hubiera pensado que no me hubiera hecho lo que me hizo, don. Ya mejor vayase con esa gente igual que usted. Sí. En vez de aconsejar a su hija que no se ande juntando con esa clase de personas. Ya entiendo que ustedes estén así, pues molestan conmigo, pero ya hambre, tranquilícense. Si no había preguntas que lo tranquilicemos. Ustedes pueden tener otras oportunidades, mejores todavía. Sí, podemos tener otras oportunidades, pero lejos de aquí, lejos de usted. Señor, qué mal que cae. Y a Carmelo, a Carmelo también. Dígale que no ande chambroso, que eso no significa ser hombre. Miren, hombre, que la verdad que yo, este, claramente, pues, yo, la verdad siento mucha tristeza y, la verdad, pues, hasta... No, demasiado. Yo estoy sintiendo, pues, así que un acercamiento más a usted, un poquito más, y, bueno, más considerable, pues. Disculpe a usted que le paga. No baje nada, no. Déjame dirlo... Sí, soy hombre, de Asamble o de It proprio, esto no dura. What do you want a hacer? Gracias por ver el video.